Muy buenas a todas gentes de YouTube, estamos aquí en un nuevo video para el canal Y debo de agradecerles porque en el anterior video yo había puesto una meta de likes Así es, yo les había pedido 300 likes en menos de un día E increíblemente duplicaron la cantidad que yo había exigido Así que por eso les traigo este video Aunque hay un pequeño detalle Sé que les había dicho que este iba a ser un mil o un maneras de morir De el hombre con la cara al revés Pero ha salido un pequeño detalle Ella va a ser la protagonista de este video Literalmente esta cosa está rotísima Así que se me ha ocurrido enfrentar a esta criatura que pues Técnicamente es la muerte Contra las criaturas de Trevor Henderson Así que una vez dicho esto chicos Comencemos con la masacre carajo Manera de matar número 13 El huesudo Es una manera interesante de empezar este video Puesto que ambos serían como familiares o esqueletos Técnicamente, claro, Bonesworth A Bonesworth le hace falta la mitad Y pues a esta no le hace falta nada Pero ya entiendo, ¿no? A ver, vamos a ver el primer enfrentamiento Bonesworth empieza No, no, es lo que les digo chicos Es lo que les digo Esto, esto va a ser complicado Matar esta cosa se va a volver complicado A ver chicos, por favor, préstenme atención Ahora estoy poniendo a 5 Bonesworth Porque me parece un poco injusto Ya que la muerte es un ser demasiado poderoso Como vieron hace unos segundos Literalmente mató a Bonesworth de un solo golpe Así que he decidido poner a 5 Pues para que, para que se iguale un poco más la pelea Aunque dudo mucho que esté igualada realmente Y creo que siguen estando en desventaja Vale, van, van literalmente, van los 5 Ahí van los 5 contra ella Mira cómo están, no, no, mira, mira eso, mira eso Mira, mira eso No, no Corre perra, corre Es lo que les estoy diciendo chicos Esa cosa que está allí O sea, la muerte Está muy chetada carajo O sea, está muy chetada Manera de matar número 817 Pollitos en fuga A ver por favor Quiero que me entiendan de una forma Estoy poniendo literalmente a 6 Chicken Ghost O sea, los estoy contando O sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Contra un solo objetivo Sé que parece exagerado poner a 6 Pero es que yo creo que uno no le va a hacer absolutamente nada Y quizás entre 6 haga una chance O haya una posibilidad siquiera de vencerla Vale, ahí van todos, van en fila O sea, mira, no Esto no, esto no está resultando No importa cuántos ponga La muerte los mata a todos O sea, simplemente con que les dé un toque Los envenena No sé qué verga que los pone verde No entiendo por qué los pone verde Pero como que los envenena Y se mueren así nada más Y se va muy lento O sea, o sea, es lenta Pero su ataque es demasiado poderoso Manera de matar número 137 Hermanos de tinta Como podrán ver He puesto a 6 Cartoon Dog Literalmente Cartoon Dog y Cartoon Cat Tienen el mismo nivel de poder Así que no tiene caso poner a Cartoon Cat Después para ponerla a pelear Si esos 6 no ganan Literalmente Cartoon Cat tampoco va a poder Vamos, sé que la desventaja parece numérica Pero realmente no sé quién está en desventaja No sé si están en desventaja a ellos O están en desventaja a ellas No lo sé, la verdad Vale, ahí vienen Ahí vienen O sea Hey, what happened? What the fuck? ¿Qué fue eso? Vale, ya no, no, no No, no entiendo O sea, como que le saca el alma No sé si es que le saca el alma O qué puta mierda O sea No, 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 no ¿Yo qué? Ah, no, 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 no No era para mí Pero como que le sacó el alma No entiendo Ahí sí la verdad Como que me sorprendió Yo pensé que solo los mataba Pero ahorita literalmente le sacó el alma O sea, los mandó al cielo O no sé si fue al cielo o al infierno Onde mierda los mató Manera de matar número 204 Una leyenda frente a otra Ok, chicos Ya ustedes entonces están comprendiendo Lo fuerte y, pues Increíblemente poderosa Que es esta cosa Bueno, ahora le toca enfrentar a Siren Head Solo he puesto uno Porque, pues, Siren Head Por obvia razón Tiene muchísima más vida De hecho, tiene cinco veces La vida de cualquier criatura pequeña A excepción de The Angel A lo mejor Siren Head Tiene más durabilidad O más daño Vale, vamos a esperar Que esté en lo correcto mi teoría Vamos a esperar Que realmente dure más O al menos le haga más daño O algo Vale, se acercan lentamente Eh, ok Se están acercando lentamente Eh, estoy bien What the fuck ¿A dónde vas? No, no, no Oye, oye, oye Oye, oye Deja de moverte Mira, mira Por favor Deja de matarlos en un segundo A este paso el video Me va a durar cuatro minutos Y los mata No, 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 no O sea, no Aunque sea Deja que te peguen un poquito Coño Deja que te peguen un poco Deja que te peguen un poquitito Para que al menos Me dé tiempo de rellenar el video No mames No me ignores cabrón Manera de matar Número 379 Rompiendo la física Ok chicos Recordemos bien Que esta criatura Es de las más poderosas De Trevor Henderson Y no solo en el mundo En el mundo De Trevor Henderson También aquí En el mundo De Gary Smone Esta si que también Es de las más fuertes Así que pues Ahorita Ahorita si Ahorita si te la vas a pelar Ahorita si te la vas a pelar Porque estas a punto De enfrentarte No solo a uno Sino a seis De los más fuertes La puta madre Me cago en todo Me cago en todo Me cago en todo Me cago en todo Es que pibe Esto no puede ser Esto no puede ser El video no me va a durar nada El video no me va a llegar A los 10 minutos A este paso Y todo por esa Todo por esa boluda Que esta allá Que los mata a todos De un golpe Manera de matar Número 642 A lo grande Te crees la riata ¿Verdad? Te crees la riata Solo porque Solo porque le ganaste A unas cuantas criaturas ¿No? Solo por eso Te crees la riata Con tus ojos rojos Con tus dientes de oro Pero ahorita Te voy a enfrentar Contra uno No solo de los más fuertes Mira contra quien Te vas a enfrentar Así es Esa cosa Tiene como 20 veces La vida que tu tienes Y tendrás en tu vida Vamos que esto es bueno Vale Mira Brave New Ha soltado uno De sus pequeños Monitos No se que pedo Es eso Vale Eso Eso no me importa Que muera ese Este realmente No le tenia fe ¿Qué? No 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 ¿Qué? Lo mató Lo mató Lo mató En serio Nada la ha matado Hasta ahora Lleva una racha invicta De 10 de 10 O sea No ha perdido Ni una vez Esta vez Se va a enfrentar A día 17 Recordemos que Día 17 Tiene 10 veces La vida De Brave New Ha de tener unos 40 mil o 50 mil Puntos de vida Y pues aquí está La parca otra vez Y pues Pues como te explico Yo O sea Yo ya no entiendo O sea Quizás fue mala idea Meterla en el video Es que literalmente No ha perdido ni una vez Y tengo miedo Porque después de esta criatura Solo me quedaría Una Que es la última Que quedaría Que podría vencerla realmente Puesto que si no la vence Nada lo va a hacer Bueno 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 La muerte se va a tomar Su tiempo caminando En lo que llega Hasta donde está Día 17 Vale Creo que ya se están acercando Ok Sé que es un poco lento El proceso Que es que no Es que mira 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 Que es eso O sea Lo mató Si 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 Lo mató Lo mató Primero La muerte No tiene límite Para matar Apenas te toca Estás muerto La segunda cosa Es que pues no sé Cuánta vida tiene Pero ha de tener un chingo Y la tercera cosa Es que puede teletransportarse Hasta donde está Su objetivo O sea Tiene el mismo poder Que el hombre con la cara Al revés Pero no sé Hasta qué punto Esta es la última pelea Esta Esta posiblemente Esta posiblemente Sea la pelea más épica De todo el video Ya que ambos Son las criaturas Tanto la parca O sea La muerte Que ha demostrado Que puede matar Cualquier cosa Con un solo golpe Y pues también Tenemos al hombre Con la cara Al revés La criatura Más fuerte De Trevor Henderson Al menos aquí En Gary's Mod Pues la verdad Estoy tenso Yo la verdad No quiero que pierda El hombre con la cara Al revés Pero viendo Lo que esta cosa hace Ya en serio No tengo ni esperanza Vale voy a alejarlo Un poquito Ya no hay más Ya no hay más Si el hombre Con la cara Al revés No puede No va a poder Y ya No va a poder Nada Nada lo va Nada va a matar Esa cosa Ahí va ¿Qué pasa? ¡Oh! El hombre con la cara Al revés Lo ha matado La mató La mató Se le ve arriba Pero ¿Dónde? Pero ¿Dónde? Allá está Allá está Allá está What the fuck ¿Cómo? ¿Pero cómo? O sea Fue como Un ataque ¿Qué fue eso? No, no Pero, pero O sea Salieron volando O sea Ambos, ambos ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? O sea Mira, mira Mírate el caso Que el hombre Con la cara Al revés Se debió De haber Teletransportado Y como la parca Persigue a su objetivo Lo debió De haber perseguido O sea Fue un ataque Fue una pelea Tan rápida Que nuestros ojos No lo pueden ver Voy a tratar De repetirla Para que podamos Verla O podamos tener Un concepto básico De eso Ok, chicos He reiniciado La pelea Pero Pero esta vez Vamos a tratar De ver la pelea Porque pues Hace rato No la hemos visto O sea Todo fue O sea Todo fue muy rápido Así que Está bien Voy a tratar De pelarles El ojito ¿No? Vale Vale O sea Mira Es que Allá están Allá están No, no, no Sí, se ve clarito Se ve clarito Lo ven, lo ven El hombre Con la cara Al revés La revienta La revienta Le ganó O sea Le ganó Le ha ganado Has perdido Has perdido Concha tu madre Mataste a todo Menos al gran Hombre con Acá al revés ¿Dónde está? Quiero darle un besito No, nada Nada puede matarlo Nada puede matarlo Este chico Este chico Me llena de orgullo Carajo Así que chicos Aquí se ha roto una taza Y cada quien Para su casa Carajo En serio Muchas gracias La revienta La revienta La revienta La revienta